Buenos días con todos, permítanme presentarme una vez más, soy el ingeniero Rubén Galea Sarana continuando con los vídeos tutoriales acerca del Excel básico que estamos publicando en esta oportunidad desarrollaremos el tema que concerne a fórmulas matemáticas en Excel y que operaciones aritméticas se pueden hacer dentro de las fórmulas que estamos mencionando antes de continuar con el presente vídeo les recomiendo que vean los vídeos anteriores en el cual hemos hecho una pequeña introducción de lo que es el Excel dicho esto lo que vamos a hacer ahora es en esta parte vamos a hacer este cuadro exactamente igual con colores, tamaños, etcétera de tal manera que ustedes se den cuenta que acá hay algunos conceptos que se tienen que tener en cuenta para que salga similar a lo que estamos haciendo entonces haremos, esta columna la dejaremos para poner fórmulas matemáticas ya más adelante haremos, allí pondremos en mayúscula pondremos X ahí pondremos Y, luego en esta parte pondremos operaciones aritméticas luego abajo pondremos suma, entre paréntesis pondremos X más Y luego en la otra columna pondremos resta, entre paréntesis pondremos X menos Y luego en la otra pondremos multiplicación y entre paréntesis pondremos X asterisco Y que sería el símbolo de multiplicación al costado pondremos división entre paréntesis entre paréntesis X slash que es el símbolo de división entre Y y por último al costado le pondremos potenciación entre paréntesis le pondremos X elevado para elevar hay un símbolo que ustedes están viendo un pequeño sombrerito digamos de alguna manera ese símbolo se obtiene con los códigos ASCII presionando la tecla ALT 94 presionan simultáneamente la tecla ALT 94 y les va a salir ese símbolo si es que no lo tienen en su teclado, a veces en el teclado a veces no se puede ubicar entonces con ALT 94 lo pueden obtener ese símbolo en este caso X elevado a la Y muy bien, ya tenemos esta parte hecho ahora vamos a ingresar los datos en esta parte ingresaremos 1.5 abajo sería 2.56 abajo sería 7.47 debajo sería 5.68 y por último 3.92 fíjense al costado sale desde el 2 hasta el 6 secuencialmente, entonces se pone ahí 2 y 3 y luego se selecciona y se arrastra como hemos hecho ya en los videos anteriores es importante que ustedes tengan en cuenta ahora lo que vamos a hacer es en esta columna la operación de suma, es decir X más Y como estamos viendo acá en esta columna va a ser X menos Y, en esta columna X por Y X entre Y y X elevado a la Y entonces debemos decir que las fórmulas matemáticas en Excel es la parte más importante que tiene este programa porque en realidad el Excel es una hoja de electrónica de cálculo muy avanzado y justamente para hacer esos cálculos utiliza fórmulas entonces es necesario que ustedes aprendan adecuadamente el uso de las fórmulas entonces para ingresar fórmulas se debe tener en cuenta lo siguiente primero, de que debe empezar por el símbolo igual o por el símbolo más cualquiera de los dos símbolos se puede utilizar para iniciar una fórmula el otro dato es que hay varias formas de ingresar los valores por ejemplo, yo voy a poner en este caso igual y voy a decir, voy a hacer referencia a este número este número ya sabemos, es la C13 entonces yo puedo poner directamente C13 más esta otra celda que sería D13 ¿de acuerdo? y podría poner minúscula inclusive D13 si es que deseo presiono Enter y ustedes van a ver que ahí sale ya efectivamente la suma la otra forma de ingresar es poniendo el símbolo más como les dije y la referencia no necesariamente lo puedo escribir sino puedo hacer clic allí y ahí se va pintando como ustedes ven más, también hago clic acá y presiono Enter entonces me sale la suma la otra forma de ingresar es por ejemplo poner igual con flechas nomás ir una flechita hacia la izquierda en este caso más nuevamente otra flechita hacia la izquierda presiono Enter y ahí está entonces lo que voy a hacer acá es copiar nada más porque también desde el comienzo podía haber copiado pero ya no estará haciendo cada uno de ellos luego para la resta sería exactamente igual más este valor menos este valor que está acá X menos Y luego hago copia de la fórmula y ya tengo este valor para esto de igual manera puedo poner igual ya les dije puedo poner más o igual pero cualquiera de los símbolos ningún otro símbolo más nos puede aceptar entonces digo igual este valor por este otro valor de acá es más yo puedo rellenar todo y luego voy a arrastrar ya todo para no estar haciendo uno por uno en este caso por ejemplo igual X entre Y y por último potenciación que sería igual a este valor X elevado a la Y elevado no se olviden es presionar ALT 94 si es que no lo encuentran en su teclado ALT 94 elevado a la Y que sería este valor de acá una vez que hemos hecho las tres operaciones en este caso selecciono y estiro y también me va a salir los mismos valores pero yo como quiero hacer igual que esto lo primero que tengo que hacer es centrar fíjense voy a seleccionar todo y voy a centrar ahí está o sea ya está centrado ahora estos valores de acá están a dos dígitos fíjense para poner dos dígitos ya sabemos que es este este valor de acá se pone y ahí se completan los dos dígitos acá también todo está a dos dígitos por lo tanto voy a hacer allí ahí está a dos dígitos ahora en realidad todo está a dos dígitos si es que observamos entonces ya de frente selecciono todo y ponemos a dos dígitos como ustedes están viendo ya se ha puesto a dos dígitos y con los mismos valores se supone que está calculado acá porque estos también están calculados con fórmula entonces lo que nos estaría faltando ahora es ya primero vamos a hacer negrita estos de acá y con lo que está acá o si no presionamos control n también ya está negrita ahora lo que tenemos que hacer para que esto sea similar es seleccionamos toda esta parte hasta donde queremos que sea y luego hacemos clic en combinar y centrar hacemos clic ahí está ya tenemos casi todo esto también fíjense acá también nos está faltando esto de acá también habría que hacer combinar y centrar acá también combinar y centrar ¿de acuerdo? ya para que ya esté un poquito similar a esto de acá ahora lo que sí acá hay que tener un poquito de cuidado ¿cómo es que yo quiero que salga esto? fíjense una posibilidad es ya hemos hecho en los videos anteriores ¿cómo puedo yo hacer para que alcance ¿no? alcance el tamaño de la celda entonces acá habíamos dicho hacer clic acá ¿no? donde dice alineación y acá lo que hay que poner es ajustar al texto esto de ajustar al texto y acá poner centrar para que esté centrado tanto horizontalmente como verticalmente esté centrado y ajustar al texto fíjense ahora sí ya salió pero fíjense acá yo quiero que salga así suma debajo el X más Y debajo el X menos Y acá se ha salido porque justamente ya no alcanzaba la celda y ha salido acá también me ha salido bien pero acá no ha salido bien entonces ¿qué se tiene que hacer para asegurarnos? porque miren ¿qué pasa si por ejemplo yo estiro esto? esto me va a salir allí de esa manera voy a presionar control Z para deshacer la última acción para que quede igual entonces para hacer eso se hace lo siguiente fíjense en esta parte de la barra de fórmulas justamente de entrada de fórmulas es esta parte cuando yo hago clic acá en esta flechita miren se abre se abre la ventana ¿no? se abre una ventana y yo hago clic ahí se cierra entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? para que esto salga debajo lo que hay que presionar es Alt y la tecla Enter Alt simultáneamente con la tecla Enter fíjense entonces ya ahora ya ahora está debajo ¿ve? ahora borro ese espacio y presiono Enter entonces ahora ustedes ven que ya está saliendo como es acá también de preferencia borren ese espacio con una barra borramos y presionamos Alt Enter y nuevamente Enter entonces ya tenemos como estamos viendo acá acá no es necesario hacer no sería aparentemente necesario pero sí fíjense si no lo hago como les vuelvo a repetir hace un momento miren yo agrando esto se va a quedar así ¿ve? ¿de acuerdo? presiono Control Z mientras que si yo lo borro esto y presiono Alt Enter presiono nuevamente Enter ustedes van a ver aunque yo abra el espacio siempre va a quedar así como ustedes están viendo entonces va a depender ya de ustedes como quieren que quede en el recado final voy a presionar Control Z voy a ir nuevamente a esto que dice división voy a cerrar voy a presionar Alt Enter voy a entrar nuevamente ahí está en potenciación también haré lo mismo de tal manera que aunque agrande la celda ya no hay ningún problema Alt Enter presiono Enter y ahí está entonces ahora sí ya está casi todo ya seleccionado ahora estos dos nomás que están miren acá está centrado ¿no? centrado así tanto vertical como horizontalmente entonces acá hay un icono miren esto lo que está diciendo es de esto está centrado y centrado pero hacia abajo en cambio centrado y centrado acá ahí debería quedar y por último lo que me estaría faltando es seleccionar todo esto para poner fórmula matemática y combinar celda acá entonces ya combiné celda ahora acá yo debo poner fórmula matemática entonces ¿cómo voy a poner en este caso? ubico ahí y digo fórmula matemática presiono Enter y me va a salir así fíjense pero yo quiero que salga en esa posición en forma vertical la letra entonces acá hay un icono que está acá o también pueden ir a hacer clic acá así un momento en lo que hemos hecho acá entonces nosotros dimos ajustar texto centrar tanto para ambos lados pero adicionalmente el texto quiero que vaya así o sea en 90 grados acá está en 90 grados presiono Enter y me va a salir así ¿por qué no me sale en dos? ¿por qué no me sale en dos líneas? entonces acá también tendríamos que hacer lo mismo cerrar ahí y Control o Alt Enter ¿no? presionamos Enter ahora sí me sale de esta forma ahora por último ya en videos anteriores hemos hecho cómo hacer para que salga de esta manera entonces ya acá lo único que tenemos que hacer es primero haré los colores ahora esto y esto con Control yo puedo seleccionar dos para que los dos sean del mismo color como estamos viendo acá fíjense repito si selecciono esto y presiono Control selecciono esto los dos ya están seleccionados acá selecciono el color y digo quiero que sea de color celeste todo esto quiero que sea de color naranja entonces acá digo color naranja ahora miren todo esto esto y esto de color verde por lo tanto tengo que hacer acá selecciono eso presiono Control selecciono nuevamente esto presiono Control y selecciono todo eso entonces he seleccionado todo lo que quiero de color verde y lo pongo de esta manera ahora voy a hacer estos dos seleccionando igual selecciono presiono Control sin soltar Control y selecciono una vez que ya seleccioné lo suelto el Control y pues digo ahora quiero de color verde claro ya está ahora para que me salgan las líneas tal como está como hemos hecho en los videos anteriores selecciono todo y digo quiero todos los bordes primero ahí pero veo que los bordes de acá son negrites fíjense entonces esto voy a hacerlo negrita esto de acá también negrito esto de acá también negrito todo esto hasta ahí negrito o sea contorno negro esto de acá Control contorno negro y por último me estaría faltando esta parte Control presiono Control esta parte para seleccionar y también negrita y por último acá me falta hacer letras negritas que acá le voy a poner N o si no Control N como habíamos hecho anteriormente entonces con esto hemos hecho exactamente igual al cuadro que queríamos diseñar antes de terminar este video quiero hacerles un resumen de lo que hemos hecho fíjense en toda fórmula matemática en el Excel existen cinco operadores aritméticos es el operador suma el operador resta el operador multiplicación el operador división y el operador potencia el símbolo para la suma es el más resta es el menos un guión multiplicación es el asterisco para división es el slash y para potenciación es este sombrerito que se obtiene con alt 94 que es el código ASCII correspondiente y también hemos aprendido a hacer palabras que salgan en forma vertical fíjense acá por lo demás los cuadros y los colores hemos hecho ya en videos anteriores sería bueno que vean en la descripción de este video también les estoy dejando el link correspondiente para que ustedes puedan accesar directamente por ahora eso es todo si el video les ha gustado y les ha sido de utilidad regálenme un like y suscríbanse a mi canal que eso me va a permitir seguir grabando más videos muchas gracias nos vemos en el siguiente video y suscríbanse a mi canal